Cuando yo traí otra vez, supe que no quería volverte a ver, ya te olvidé Tú no sabes cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa Tú no sabes cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Tenía todo mi fe puesto en esta relación, buscaba cualquier pretexto Pa' que no hubiera traición, que por eso, que ahora no me dejas opción Engañarme con otro, es una mala decisión Tú eres la culpable de que esto se acabe No quiero que llames, yo te siento, ahora lo sabes Tú eres la culpable de que esto se acabe No quiero que llames, yo te siento, ahora lo sabes Tú no sabes cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Tú no sabes cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Cuando yo te vi otra vez, supe que no quería volverte a ver Ya te olvidé, tú no sabes cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué cosa It's been so hard for me, my girl, to understand Why you treating me with another man I know it will be hard for me to overstand But you never get a chance to do it again Good luck, good luck You can buy a new ticket and keep the next train Good luck, good luck I'll find another girl and take away all this pain Good luck, good luck I don't want you not even to call my name Good luck, good luck If you getting in trouble, give me the same Tú no sabes cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Tú no sabes cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Cuando yo te vi otra vez, supe que no quería volverte a ver Ya te olvidé Tú no sabes cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Tú eres la culpable De que esto se acabe No quiero que llames Lo que siento ahora lo sabe Tú eres la culpable De que esto se acabe No quiero que llames Lo que siento ahora lo sabe Yeah 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 Lo que siento ahora lo sabe Yeah DJ Buxi Jazz Up DJ Trash San Andrés en la casa Yeah Colombia Sabes Somos los patrones Yeah 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 Dead